Música 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 Se nos dejar Nos vamos a querer Toda la vida Se nos dejar Nos vamos a vivir Aún por favor No creemos Ven En un nuevo día Quiero que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Se nos dejar Buscamos un rincón Cerquita del cielo Se nos dejar Haremos con las mujeres En un nuevo amor Y ahí Cumplidos los dos Cerquita de Dios Será lo que lloramos Si nos dejar Si nos dejar Te llego de la mano Corazón Y ahí nos vamos Te llego de la mano Si nos dejar Si nos dejar Se nos dejar Buscamos un rincón Te llego de la mano Que llego de la mano Corazón Y ahí nos vamos Si nos dejar ¡Gracias! 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 Pobre del cuero Si quieres saber De mi pasado Es preciso decir Una mentira De que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has pasado Porque yo a donde voy Hablaré de tu amor Con un sueño dorado Y olvidando el rencor No viviré de tu adiós De cualquier desgracia Y si quieres saber De mi pasado Es preciso decir Una mentira Pensaré que llegué De un mundo raro Que no sé del dolor Que crece el amor Y que nunca he llorado Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás que te encuentres de mí Y que tendrás Más amores contigo Más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez Si una vez Como una vez Como una vez Que te mirar Te lo digo llorando De la vida No doleré No doleré No doleré ¡Moré! 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 ...Moré, te queda de la playa ¡Moré, te queda de la playa! ¡Moré, te queda! ¡Moré! 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 Moré, te queda de la playa Calla. Etá Amistad el día, baila el sol, el tequila y de su valentidad, es mi reedre que arriesga la vida, de un pienso de fiesta y de color. Mis ciudades en la ciudad, tu niño moro y yo. Mis ciudades en la ciudad, que cuida un castillo, y los verdes de caña, y de gran soltar. Es un sol, un peracho y carácter de teador, que en las noches se viste de llano, y se pone a cantarle al amor. Por las tardes, con la lluvia, se daña su piel morena, y a casarse en las densas, sus ojos tristes, y se pone a cantar. Mis ciudades en la ciudad, que un niño dormido, es un bosque de espejos, que cuida un castillo, y los verdes de la ciudad, que cuida un castillo, y se pone a cantar. Los verdes de la ciudad, que cuida un castillo, y los verdes de la ciudad, que cuida un castillo, y el pienso de fiesta y de color. Es un sol, un peracho y carácter de teador, que en las noches se viste de llano, y se pone a cantarle al amor. Baila el sol, del tequila y de su valentía Escribete el canto esta lámina En un lienzo de fiesta y color Es un sol, un pecho, un sol apetendado Que en las noches se viste de hecho Y se volvó a cantar la lámina Gracias a todos y cada uno de ustedes por haber venido esta noche Y por estar aquí haciendo una fiesta de música Y celebrando conmigo esta visita Después de muchos años de no haber venido a Chiapas Porque ya me recordaron hace ratito Aquí en Pobula y fue en 2008 con 2008 Así que ya pasaron ocho años Y por eso nos extrañaron tanto Oye, oye, ¿por qué tan tarde aquí la cosa? Así son de desvelando siempre Yo dije vamos a cantar a las ocho, ¿no? Pero se me hace que a las ocho todavía se estaban en perifullando Y qué bueno que vinieron Porque yo deseo que pasemos una noche inoculable En la que vamos a cantar muchas canciones que ustedes promocen Muchas canciones que ustedes han escuchado al diario de muchos años Y muchas canciones que yo disfruto mucho de cantar aquí y en vivo Gracias, gracias de verdad por asistir esta noche Gracias por ver que hacía tarde Y a la misma también Pero a muchos Gracias Muchas, muchas gracias Y desde que yo subí a mi piel Yo dije, oye, pues vamos a llegar a Tostra No tienes, vamos a ir a Chiapas Ya pasé una vez Y dije, ¿sabes qué? Vamos a tener que llegar Pues muy buen mariachi, ¿no? Y no pudo venir el bueno Por eso trajimos al mejor Los putros de México, sí señor ¡Aplausos! ¡Bárbamos! ¡Bárbamos! Esta canción que me quiero hacer Hace mucho un aplauso, ¿eh? Ahorita que yo voy a Chiapas Que vaya a llegar la canción Y allá me gusta Y ahora que se pueden parar a bailar ¡Eso! ¡A bailar! ¡A bailar! Aunque me dé la vida compartida La vida sigue en parón Hoy te deseo con todas mis fuerzas Que siempre morren Mi nombre contenta Para que nunca me llame Y me puedas encontrar ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! P�1 te voy a dejar con profesas, no te voy a dejar creer que te ponen, te gasté cariño, suéltame y guardé te voy a dejar en la forma que es otra vez ya no quiero nada, estás olvidado, ya que no creo que te ponen, te gasté cariño, suéltame y guardé te voy a dejar con profesas, no te voy a dejar con profesas a regreso escribiéndome a mi cruz otra oportunidad de una herida y así me ha cerrado no volveré atrás porque tan solo no se mueva, que nunca tuvo nada que darme como no fue, que me desprecio ni nada más me ha pensado de locas mentiras, no quiero escuchar aunque me vayan a compartir, la vida sigue igual porque deseo con todas mis fuerzas, que siempre morré en mi nombre, para que tan mal, que nunca me llames que siempre te vayamos a encontrar vete por donde llegaste y me llevas, no quiero volverte a ver no me tratas de engañar con profesas vete por donde llegaste cariño, suéltame y guardé vete por donde llegaste y me llevas, no me busques otra vez no me voy a dejar con profesas yo me llame que necesito y ya se cuento este juego de coco verde yo me encanto de estación y ángel de negro voy a buscar un amor que tiene su corazón tú no me supieras de amar pero aprendí ahora de la garganta, de su calor y de la renovación No hay cambio de estación, de cambio de dirección Puedo buscar amor, que me ayude su corazón Tú no me sufres de amar, pero alguien pegará Ay, hace mucho que la cantaban, eh Ya está como que se me estaba olvidando Porque pues sí, como le dije aquella vez, vete por donde llegaste, pues ya no volvió Pues ya salió, ¿verdad? Oye, este, qué bonito, qué bonito, ¿no? Quiero que te haya canciones, que dejo Muchas gracias Hay canciones que a mí me gusta mucho cantar con mariachi Hay temas que he grabado a lo largo de muchos años Canciones clásicas, canciones de amor, canciones de desamor Y canciones que también son de otros artistas De grupos, de bandas, de donde yo quiero, de donde me gusta Y este es el caso de estas canciones Que seguramente te lo vas a pasar y se las sabe Y si quieres cantar conmigo, dices así Y si quieres cantar conmigo, dices así Y si quieres cantar conmigo, dices así Lo que de ti las haré, que debo cuando es verdad, que solo es dolor Y no me preguntes por qué, que si no era contigo Solo sé que es mi religión, que no importa si te llaman, fanatismo Sin ti yo no soy la belleza, eres mi alguien, que solo es bien No sabés por qué, ni creo en mi buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte No me preguntes por qué, que si no era contigo Solo sé que es mi religión, que no importa si te llaman, fanatismo Sin ti yo no soy la belleza, eres mi alguien, que no soy la belleza No sabés por qué, ni creo en mi buena suerte Prefiero morir junto a ti, a no verte Yo no sé quién quiere más, a quién está despedida Desde su vida, que no lo encuentres hacia atrás Seré alguien que te adoró, y que te ofreció mil gozas Te dio cosas hermosas, y un sábado El amor El amor Deberé Ese impacto entre los ojos Si yo no te hace a Blitz Tú eres a Dios Si yo no te hace a Blitz Tú eres a Dios Pero te vas a repetir Cuando veas que no estás En su cabeza Comparada Con lo que aquí te vi Es que la felicidad No se cuenta con el dinero Hasta el amor sincero Que viví en soledad Es pensar en ti Cuando veas que no es nada Pero te vas a repetir Si yo no te hace a Blitz Si yo no te hace a Blitz Que viví en soledad No se cuenta con el dinero Hasta el amor sincero Que viví en soledad Pero te vas a repetir Pero te vas a repetir No se cuenta con el dinero No se cuenta con el dinero Es que la vamos a cantar No, 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 no No, no, no No, 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 no Te seguiré esperando, no me queréis morir Para ver si algún día, que tú quieras volver Me encuentres toda vida, por eso me estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Aquí en tus papeles, para que tu alcanza No encuentres nada extraño, y sea como yo Y nunca más dejarnos, probablemente estoy Viviré por la ciudad, sin olvidar que Todavía no se terminara, que nunca volverás Que nunca vengas, que nunca vengas Que nunca vengas Que solamente yo me quise Por eso aún estoy, en la misma ciudad Y por la misma gente, para que tu alcanza No encuentres nada extraño, y sea como ayer Y nunca más dejarnos, probablemente estoy Viviré por la ciudad, sin olvidar que Viviré por la ciudad, sin olvidar que Y nunca volverás, que nunca volverás Viviré por la ciudad, sin olvidar que Viviré por la ciudad, sin olvidar que Viviré por la ciudad, sin olvidar que Y nunca volverás Viviré por mi Y nunca volverás En la misma ciudad, sin olvidar que Pervertirás Redricción ¡Sultero! 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 ¡Qué bonito! ¡Muchas gracias! Este... Oye, vinieron con su novia Con su esposa ¡No! Pero las chaves vinieron con su novio ¡No! ¿Con su esposo? ¡No! Fue un soltero esta noche ¡Sultero! Un soltero, mira Las casadas son sus esposas Pero entonces, este... O sea, no hay así como agarrarle la mano al decanto ¡No! ¿La pierna? ¡No! Allá arriba nadie viene con su novio ¡No! Pues que no se usa eso de tener novio Y luego me dicen ¡Oye! ¿Por qué no te casas? Digo, pues ¿para qué hacer infeliz a uno Si se puede hacer felices a muchos? Quiero luchar eso ¡Vaya no, pero... No sé si hay que casarse ¿No? Son un guía, un guía, sí Nada más ¿Algún prospector para casarse con aquí? Digo, ustedes No, pues a todos no hay que inventar canciones demánticas ¿No? 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 ¿Sí, no? ¡Sí! ¡Sí! Es un guía, que los alumnos se acuerdan de las tres casas Pues es la que no es de amor Pero que está bonita Si vamos a hacer las abiertas ¡Sí! 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 Si, si no quieres que te voy a hacer Y una vida me pega el tente Que en la pobreza se sabe bien Que me llena y me destroza que pienses así Y más que la hora me quedé sin ti Me recuerda porque tú vas a sufrir Pero recuerda cuando es perfecto y tú no veas Tienes mil cosas que no estendrás Tienes un cariño sincero más Vente olvidando esto que hoy brindas y que te cambiarás Por la aventura que tú logras Será tu cárcel y nunca usarás Tienes un cariño sincero Tienes un cariño sincero Tienes un cariño sincero Tienes un cariño sincero Tienes ganar Quiere popura que mi eres Costa que pienses así Y más que la hora me quedé sin ti Me duerme a ver que tú vas a sufrir Pero recuerda la luz perfecta y tú logras A veces hay cosas mejores tendrás Que el cariño sincero no habrás De ti olvidando esto que hoy dejas y que me cambiarás Con la aventura que tú me harás Será tu cariño sincero y nunca cerrará Si señor, o sea, no es de balada No es de banchero No es de poco Es de Banda Sinaloense Ya lo estoy grabando Está quedando bien padre Aquí Miguel no te molestó Oye, ¿les va a gustar? Yo creo que para febrero Lo vamos a sacar a la venta Y estoy muy contenta porque ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Me voy a llevar la banda Sinaloense a Brasil Sí, porque la gente se le funciona Y aunque va a ser un disco bien padre Y siempre que pienso en la Banda Sinaloense Me acuerdo de que hace mucho tiempo canto canciones como esta Que son esos temas que canto con mariachi Lo que tiene este rollo de banda Sinaloense Esta... Seguramente se va a hacer un chavo de sinalo ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oh, no, no! ¡Qué inclinemos! ¡Verdad! 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 ¡No, no, no! ¡Pero voy a bajar! ¡Verdad! ¿Qué es eso? El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y aunque trato de olvidarte, cada día me extraño más Las noches sin ti, con la gran luz y soledad A veces he estado a punto de ir y ir a buscar Dime qué cosa me sientes que no te puedo olvidar Si vienes Y aunque trato de olvidarte, te pido a Dios que verás Si vienes Y aunque trato de olvidarte, te pido a Dios que no te puedo Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te prendes Yo espero que tú Ay, escúchala que acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si bien te quedas 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 Yo como te recuerdo Serás lo que no te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Yo espero que tú Ay, escúchala que acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Que te olvide que te quieras Que no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo otro querer Que sincero por mi amor No me paga con dos Y que claro es mejor Que te duele que quien te quiera Tomaré mi vida y te quedas A un amor Y en este año Me pagabas con ingangas Y por eso mi amor Chico Con la misma Me pagabas con ingangas Y el que no la cance Es que no se la sabe Que te duele que quien te quiera Que no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Que ni creas que estoy llorando Que ya tengo otro querer Que sincero por mi amor No me paga con dos Y que claro es mejor Que te duele que quien te quiera Yo podré mi vida y te quedas A un amor Que me hace daño Me pagabas con ingangas Y por eso mi amorcito Con la misma Me pagabas con ingangas Y por eso mi amorcito Con la misma Me pagabas con ingangas Muchas gracias ¡Muchas, muchas! Muchas gracias Por las flores Y más porque no fui a chave Y muchas gracias Muchas gracias ¡Pachamos! 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 No me voy a perder el dinero. Muchas gracias. ¿Eso que me lanzaron ahí? ¿Este? ¿Son los chocas o qué? Ay, no. ¿De ahí me lo lanzaron? Pero ya me había llevado un regalo al aeropuerto. ¿Otro regalo? Ay, la gente se me hace, se me hace. Gracias. Yo también. Muchas gracias. Gracias, gracias siempre por todo. Muchas gracias. Bueno, entonces cuando nadie trajo a su novio y a su novia, a mi novia, a mi novia. Ah, esta queda de miedo. Para los novios esos que se quedaron en la casa, esos que no vinieron, a esos les vamos a dedicar esta canción. De su vida no hay sábigo, se descone. Que en el amor, ninguna pena me diría Que cuando barbas, de tus besos me diré Y me bastaron, me bastaron, me bastaron, te diría Les platicé que me encontré con amor Que en sus brazos, llegan a mi adentro Que en tu beso, desentrada la canción Que hay momentos, que desean estar con tu amor Acá en tu amor, quiero decirte la verdad No te he dejado de adorar, hallar de triste soledad Me han dado una esperanza, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá en tu amor, siempre te voy a adorar Y hoy te aclaro, ya no estás No queda más que confesar Que estoy odiando sin odiar Que ya no puedo soportar Porque respiro por la herida Acá en tu amor, quiero decirte la verdad No quiero dejar de adorar, no quiero dejar de adorar Y hoy te aclaro, ya no puedo soportar Si te aclaro, no quiero dejar de adorar No quiero dejar de adorar, mañana en mi triste soledad Me han dado ganas de quedar Salir corriendo y preguntar Esto que ha sido de tu vida Acá entre nosotros, siempre te voy a adorar Y aunque a mi lado ya no estás, no queda más que confesar Que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la alegría ¿Seguimos? 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 ¿Seguimos pues? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! Vente contigo, que quiero estar contigo Mi dulce niño, tú me fascinas, con tu sonrisa me da la lugar Mi dulce niño, tú eres mi vida, con tu sonrisa me da la lugar Mi dulce niño, tú eres mi vida, con tu sonrisa me da la lugar Mi dulce niño, tú me fascinas, con tu sonrisa me da la lugar Mi dulce niño, tú me fascinas, con tu sonrisa me da la lugar Mi dulce niño, tú eres mi vida, contigo mío, con tu sonrisa me da la lugar Mi dulce niño, tú me fascinas, con tu sonrisa me da la lugar Mi dulce niño, tú me fascinas, con tu sonrisa me da la lugar ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Y entró por la ventana Qué cosa más bonita Cuanto la luz del cielo Iluminó tu cara Yo me volví a meter Entre tus brazos Tú me querías decir No me sé qué cosa Pero callé tu boca Con mis besos Y así pasaron muchas Muchas Muchas, 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 muchas Muchas horas Muchas, muchas, muchas Gracias ¡Gracias! Verás que no he cambiado, estoy enamorada, tal vez igual que ayer Quizás te he comentado que a solas me miraron llorándote Y no da la vergüenza de alguna experiencia que la había dejado A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera no entiendo? Este cariño maldito que te comenta a mi corazón Me quema, reba, pero no tío si te miro en cualquier pared Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera no entiendo? Este cariño bendito que te comenta a mi corazón ¿De qué manera no entiendo? ¿De qué manera no entiendo? Si los miro en cualquier pared Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Y tú no quieres, mi bebé, porque te conviene callar en nuestro amor Dicen que vas a conseguir, necesito una fortuna Que debe bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, te quedas poquito a poco ¿Qué voy a hacer si me dejas de miedo? Ya te ando, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchos muchachos, y que solo a quien me quiera Pero tiempo no me importa, solo pienso en ti moreno Mi corazón escogido y ahora no quiero verlo Te pobre y mucho han sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si me dejas de miedo? Ya te ando, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si me dejas de miedo? Ya te ando, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si me dejas de miedo?